Hola, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Mi nombre es Carla Ramírez, soy licenciada en fisioterapia agresada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y agradezco el espacio de Deporte UNAM para dar este tema tan interesante y tan importante en estos tiempos. Y bueno, pues también quiero agradecer al equipo de eSports, FACMED, que son los pioneros en este proyecto. Especialmente quiero darle las gracias a nuestros capitanes Arturo y Jime que han estado ahí apoyándonos y haciendo que todo esto sea posible. Espero que les guste mucho el tema. El tema se llama Ergonomía en los videojuegos. Y pues antes de cualquier cosa, les voy a empezar a transmitir como tal la presentación. Bueno, pues sin más, antes de comenzar el tema, me gustaría decirles por qué es tan importante este tema, por qué es tan importante y tan interesante. Pues hoy en día, por la situación que estamos viviendo, nos pasamos largas horas tras la computadora, el celular y pues la tecnología en general que está absorbiendo gran parte de nuestro tiempo. Y por eso mismo esta plática es de prevención a la salud. Estar largas horas en la misma posición o incluso ya con lesiones anteriores que afectan tu salud física, van a afectar obviamente tu desempeño en el juego. Entonces, para esto es esta plática. Espero que les guste mucho y sin más, vamos a comenzar. Comenzaremos con la definición de postura. ¿Qué nos dice la OMS sobre postura? La OMS define postura como las posiciones del cuerpo en relación espacial entre las diferentes partes o segmentos que lo conforman. Y bueno, ¿qué quiere decir esto, no? La postura no solo es una estructura rígida y estática, sino que esa va a tener un balance entre el individuo y el entorno. ¿Qué quiero decir con esto? Que la postura se va a adaptar al entorno en el que estemos, la actividad que estemos realizando, etcétera. Entonces, para esta parte me gustaría agregar que no existe una postura correcta como tal. Existe una postura eficiente. ¿A qué me refiero con una postura eficiente? Las características van a ser muy fáciles. Es la que tiene el menos gasto energético para realizar alguna actividad, que tenga menos carga en sus articulaciones, que obtenga un mínimo de carga y tienen una correcta alineación de todas las cadenas cinemáticas musculares. Entonces, bueno, todas estas van a actuar en forma motriz y coordinada. Van a controlar y regular los movimientos y la postura, siendo un grupo de músculos que juntos van a funcionar como uno. Bueno, discúlpenme. Muy bien. Los aspectos mecánicos que van a influir en la postura van a ser estos. Es la base de sustentación, el centro de gravedad, la inercia y la fuerza de gravedad. Ok, vamos a ir desmenuzando cada una de ellas, que es tan importante para la postura. Y bueno, la base de sustentación únicamente es el área de superficie en el que nuestros pies, nuestros segmentos van a estar apoyados. El centro de gravedad, aunque va a cambiar de persona a persona, normalmente está entre las últimas vértebras lumbares y las primeras sacras. Lo que va a hacer el centro de gravedad es mantener el equilibrio del cuerpo, tanto en forma dinámica como en forma estática. La inercia es cuando un objeto puede resistir tanto la iniciación de un movimiento como un cambio en el mismo. Entonces, cuando permanecemos en una condición de reposo o en movimiento uniforme, la inercia va a estar presente. Y la fuerza de gravedad, sin más, pues únicamente se refiere a la atracción que va a ejercer la Tierra sobre los cuerpos. Esta fuerza va a ser constante, va a ser unidireccional y va a actuar en todas las partículas de nuestro cuerpo. Los factores que pueden llegar a alterar nuestra postura van a ser estos, hereditarios, físicos, psicológicos y contextuales. ¿A qué me refiero con los hereditarios? Los hereditarios es, se podría decir que es la estructura ósea que ya traemos con nosotros y las variaciones que puede haber entre el tronco y las extremidades. Los físicos, como tal, me refiero más a lo morfológico, al tipo de cuerpo que podamos tener, pero también me refiero a los hábitos que podamos tener a lo largo de nuestra vida. Estos hábitos posturales obviamente van a generar un cambio en nuestra postura. Y eso va a provocar que tengamos unas deficiencias que después nos van a traer muchos problemas a nuestra salud física. Y por último, pero no menos importante, son los contextuales. Los contextuales son los factores de socioculturales, los laborales y por último, pues los recreativos, que es en los que nos vamos a enfocar el día de hoy para lo de los videojuegos. Entonces, vamos a enfocarnos en los recreativos y seguimos con el tema principal. ¿Qué es ergonomía? Ya que supimos qué es postura, ya que supimos cómo puede alterar el entorno, nuestra postura, vamos a lo que es la ergonomía. ¿Qué nos dice la Asociación Española de Ergonomía sobre esto? Es el campo de conocimientos multidisciplinar que estudia las características, necesidades, capacidades y habilidades de los seres humanos analizando aquellos aspectos que afectan al diseño de productos o de procesos de producción. Y bueno, ustedes así como de, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Asociación Española de Ergonomía explíquenos. Pues nos vamos a quedar únicamente con que es el estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, una máquina o hasta un vehículo, que estas características se adapten a las características físicas y psicológicas del usuario. Es únicamente con lo que nos vamos a quedar. Muy bien. Entonces, los temas principales de ergonomía, los que más vamos a tomar en cuenta el día de hoy, es la demanda energética que nos da la actividad. Nosotros al momento de estar jugando videojuegos, pues obviamente no tenemos una demanda energética muy alta. Pero ahora agréguenle que no solamente jugamos una hora, sino que jugamos hasta tres horas, cuatro, si no es que hasta más. Entonces, eso obviamente va a elevar la demanda energética. Por eso mismo tenemos que trabajar en la parte ergonómica. Las posturas, los movimientos realizados, la manipulación manual de cargas y las fuerzas aplicadas, también es un tema súper importante. Las condiciones ambientales, ¿a qué me refiero con las condiciones ambientales? Me refiero al ruido, a la temperatura, la humedad, la iluminación y hasta vibraciones que puedes llegar a identificar en tu entorno. Esto puede llegar a afectarte o a beneficiarte en el juego. Entonces, no olvides tomar en cuenta estas condiciones ambientales. Las condiciones organizativas, bueno, estas son más importantes todavía. Bueno, todas son importantes, todas son importantes. Las organizativas, nosotros seguramente laboramos, estudiamos y también jugamos. Entonces, en esta parte lo único que nos queremos referir es que tengamos un horario, nuestras pausas, nuestros ritmos, nuestra jornada laboral, nuestra jornada académica y de juego que estén totalmente en un orden. La siguiente y no menos importante, pero tal vez sí la más interesante, es la interacción persona-máquina. Y bueno, ¿a qué me refiero con esto? La evolución de los controles y de las consolas y de las máquinas han ido avanzando en diseños cada vez más ergonómicos. Y esto, obviamente, por ejemplo, la cantidad de comandos que ahora es necesaria por la complejidad de los juegos. Entonces, esto ha provocado que las empresas tengan que adaptar sus controles, sus consolas, a la mejor forma de que nosotros como usuarios no tengamos lesiones. ¿Y por qué les digo esto? Pues, estuve investigando un poquito sobre el primer videojuego y, pues, me encontré con que jugaban con un control como este. Es una palanca con un botón en el que jugaban ellos de pie, obviamente con una postura, pues, forzada. Al momento de estar haciendo esto repetidamente, era muy cansado y, obviamente, traía muchas lesiones detrás. Por eso es que se empezó a tomar en cuenta la ergonomía y fuimos en un avance poco a poco con diferentes controles más ergonómicos. Entonces, antes de continuar a esto, es a lo que me refiero con la ergonomía. Está hablando de la interacción persona-máquina. Las máquinas han evolucionado de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, la ergonomía también es importante saber que es muy subjetiva. Ya que todos nosotros somos diferentes, la ergonomía, nosotros tenemos que adaptar el espacio a nuestras propias necesidades. Les voy a poner un ejemplo así súper rápido de Xbox. El primer control de Xbox era muy grande, muy, muy grande. Entonces, las personas con manos pequeñas no podían jugarlo o se les hace muy incómodo jugarlo y los niños no podían jugarlo. Entonces, obviamente, la empresa empezó a ver este tipo de situaciones y hacerlos un poco más pequeños. Todavía son muy grandes y, pues, a las personas que tenemos las manos pequeñas no se nos facilita el hecho de jugar con Xbox. Y yo pondría, de ejemplo, tal vez el PlayStation, que para mí es un poco más atento a las necesidades ergonómicas. Tiene un mejor agarre y tiene un mejor agarre palmar, a eso me refiero. Y, pues, la sensación de que vibre y todo te genera una mejor experiencia, al menos en mi punto de vista. El objetivo de la ergonomía va a ser adaptar los productos, las tareas, herramientas y espacios en general, el medio ambiente a las capacidades y necesidades de las personas, y con ello mejorar la eficiencia de los trabajadores, la seguridad y el bienestar. Entonces, tenemos que adaptar nuestro entorno, adaptación, para facilitarnos el momento de juego y momento de trabajo y así tener una mayor eficiencia. Tenemos distintos tipos de ergonomía, como son la ergonomía cognitiva, la organizacional y la ambiental. En esta plática nos estamos centrando en la física. Las consecuencias para la salud van a ser por las condiciones del entorno. Si nosotros tenemos unas condiciones del entorno en las que no tenemos ninguna exposición a factores de riesgo, ah, bueno, pues la libramos y ya no vamos a tener un riesgo ergonómico. Pero, si nuestras condiciones del entorno no son del todo buenas, vamos a generar una exposición a factores de riesgo y esto nos va a provocar un riesgo ergonómico. Los factores de riesgo van a ser la manipulación manual de cargas, ahí me dicen si sí la tienen o si no la tienen, la adopción de posturas forzadas y la repetición de movimientos. El riesgo ergonómico como tal es la posibilidad de que el usuario sufra daños a la salud derivados de jugar videojuegos. Los principales son los trastornos musculoesqueléticos y la fatiga muscular. Muy bien, pues los trastornos musculoesqueléticos que les puse aquí son los más vistos, se podría decir en las personas que usan mucho la computadora o juegan mucho tiempo. Entonces, les puse estos porque son los más vistos, pero hay muchísimo más. Entonces, bueno, el síndrome del túnel carpiano es el nervio mediano se va a extender desde el antebrazo a través de un pasaje en la muñeca y cuando existe presión en este canal es cuando se va a ver afectado el nervio mediano y va a provocar el síndrome del túnel carpiano. La segunda es la neuralgia de Arnold. En esta tenemos que es una enfermedad en la que se afecta el nervio occipital mayor o el nervio de Arnold. El O, perdón, así se llama. Occipital mayor o nervio de Arnold. Entonces, pues aquí hay que cuidar mucho la posición de nuestro cuello. Ahorita lo vamos a checar qué posiciones ergonómicas son las mejores para evitar este tipo de lesiones. Entonces, justamente en la neuralgia de Arnold quise poner esta imagen. Aquí dice que es el peso que soporta el cuello según la inclinación de la cabeza. No es tanto la inclinación de nuestra cabeza. Tú puedes inclinar tu cabeza y hacer ejercicios y liberar. Pero si nosotros estamos en esta constante posición todo el tiempo, estamos en esta posición mucho tiempo, con demasiada intensidad, pues obviamente nuestros músculos, que son los que reciben el peso, van a resentir, van a resentir la carga. Entonces, aquí tenemos la imagen. Si la inclinación de la cabeza está a cero grados, nuestro cuello lo único que va a cargar son cinco kilogramos. Si estamos en una inclinación de 15 grados, vamos a estar cargando 12 kilogramos. Si tenemos una inclinación de 30, 18 kilogramos, y así sucesivamente. Entonces, por eso es que es tan importante mantener una buena postura, una buena alineación de los segmentos. Y por último, la tenosinobitis de Kerbein. Esta es una afección dolorosa que va a dañar a los tendones de la muñeca del lado del pulgar. También se va a lesionar y va a doler mucho cuando haces este movimiento, cuando cierras el puño. Entonces, podrías tener ahí algún signo de que tienes por ahí una tenosinobitis. Muy bien, y el segundo riesgo ergonómico que vamos a tener si no cuidamos esta parte es la fatiga muscular. Esta fatiga muscular se va a describir únicamente como la disminución de la capacidad del músculo para desarrollar una fuerza inducida por el ejercicio. Quiere decir que nuestro músculo ya no va a reaccionar de la misma forma en la que reaccionaba. Entonces, algunas de las características de este riesgo ergonómico es la disminución de la capacidad física, el cansancio generalizado y la disminución del rendimiento en calidad y cantidad. Muy bien, pues entonces, les voy a decir, todo esto que vimos tiene un porqué, ya que ya vimos qué es postura, qué es ergonomía, ya vimos que tenemos que modificar el entorno, que podemos hacer algunas posiciones que mejoren nuestra postura. Entonces, ahora yo les quiero hablar un poquito de lo que son estas posiciones. Primero se las voy a mostrar para que ustedes tengan el screen o la foto, más bien la foto de lo que son estos ejercicios. La primera es cómo tiene que ir el monitor. Nuestro monitor tiene que ir justo a esta altura de un cuarto arriba de nuestros ojos para que nuestro cuello precisamente no tenga la carga de hacer hacia arriba, si nuestro monitor está demasiado arriba o si nuestro monitor está demasiado abajo, tener que cargar ese peso. Nuestra silla debe ser reclinable de preferencia, si no la tienen no se preocupen, y el monitor debe ir un poquito hacia atrás. La siguiente es únicamente la distancia que tenemos que tener entre los ojos y el monitor. Es un brazo de distancia. Ahora, los hombros tienen que ir relajados, totalmente relajados. Nuestro apoyabrazos tiene que ir en un ángulo de 90 grados, aproximadamente 95 grados, para que no tenga la presión en el codo ni en una mala posición del antebrazo. Bueno, en esta otra imagen tenemos la cadera súper alineada con las rodillas y los pies apoyados en el piso, totalmente apoyados en el piso. Y bueno, ah bueno, el ángulo de flexión del antebrazo tiene que ser de 95 a 105 grados, aproximadamente. En la postura de tomar el ratón o el teclado, lo único que vamos a buscar es que nuestra muñeca esté en posición neutra. Entonces, vamos a seguir, después de enseñarles prácticamente lo que es las posiciones ergonómicas, de una forma práctica, precisamente para que ustedes lo hagan en donde lo estén viendo, estén viendo la transmisión, para que ustedes lo hagan conmigo. Vamos a seguir, después de las posiciones ergonómicas, nos vamos a las pausas activas, ¿ok? Las pausas activas son muy importantes. Quiero que les saquen un screen y que lo pongan ahí en su escritorio y digan, estas pausas activas las voy a hacer después de jugar. Ahora, tienen que tener muy presente qué tipo de jugador eres para este tipo de pausas activas, porque si eres un jugador casual y juegas de una hora a tres horas al día, bueno, tienes que hacer por lo menos, no sé, tal vez unas dos pausas activas. Ahorita les voy a decir bien, bien los detalles para que lo vayan identificando. Es el casual que juega de tres a cuatro horas. El streamer, que hasta cinco horas se la pasa jugando, y el competitivo, pues, me habla casi diez horas, entonces no sé cuántas va a tener que hacer de pausas activas. Así que espero que le hayan tomado el screen para que lo tengan ahí presente y lo puedan realizar. Muy bien. Les voy a mostrar las pausas y denme un segundo. Listo. Posiciones ergonómicas. Me las voy a mostrar. Muy bien. ¿Me veo? ¿Me veo, señor productor? Sí, bien. Entonces, como les mencionaba, la altura del monitor, la altura e intimación del respaldo, y, bueno, vamos a estar sentados, alineados, con los ojos alineados por encima del monitor, un cuarto aproximadamente. El monitor debe estar ligeramente inclinado hacia atrás. Pues lo voy a acomodar. Está un cuarto de los ojos hacia arriba y ligeramente inclinado. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. El siguiente es la distancia del monitor. ¿Ok? Ya lo habíamos checado. También en sus fotos. Espero que sí le hayan tomado el screen. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que el monitor tiene que estar a una distancia de un brazo. ¿Ok? Si no alcanzas a ver, podrías ajustar lo que es la resolución del juego y así modificarlo. Si aún así no alcanzas a ver, acuérdate que la ergonomía es subjetiva. Entonces, acopla tus necesidades, acopla tu aparato a tus necesidades. El teclado, lo que les mencionaba sobre el teclado. Lo mejor sería tener un teclado ergonómico, pero si no lo tenemos, no pasa nada, no importa. Vamos a tratar de adaptar el entorno sin tener que gastar tanto como mucho. Entonces, lo único que tienen que hacer o lo único que hace el teclado ergonómico es mantener su muñeca en posición neutra. Entonces, vamos a agarrar un trapito, lo que tengan en su casita, y de esta forma van a ponerlo debajo de su muñeca para que esté en una posición neutra. Y así, más fácilmente, pueden mantener la posición sin forzarla. Muy bien. Ahora, ¿qué hay del ratón? Muy bien, pues en el ratón les voy a dar algunos tips. Tienes que mantenerte en posición neutra con la muñeca. Vas a moderar el tiempo de juego y vas a buscar tu comodidad. Evita el estrés físico. Tenemos tres posiciones, de mayor a menor riesgo. Tenemos el de garra, que es en esta forma. Si haces un juego o tienes el hábito de jugar en garra, procura no hacerlo mucho o procura mantener tus tiempos como rítmicos y con pausas para que no vayas a afectar tu muñeca y tus dedos. Punta del dedo sería la segunda con menos riesgo, como con la puntita de los dedos. Y la última y menos riesgosa es totalmente la palma pegada al ratón. Y obviamente con nuestra almohadita debajo de nuestra muñeca para que mantengamos el ángulo neutro. Bueno, en posición neutra. Muy bien, vamos con el ángulo de la silla. El ángulo de la silla debe estar entre 90 y 100 grados. El soporte lumbar tiene que estar presente. Si no tenemos un soporte lumbar, no se preocupe. Con una almohadita que tengan en su casita, únicamente la ponen de esta al lado. Ah, yo tenía mi chiquita por acá. Y ya vas a hacer una bien grandota. Esta es la ideal, suave, y se tiene que adaptar a tu columna. Muy bien, es tu curvatura natural y tienes que cuidarla para que no se lesione. También encuentra la posición neutral de la columna vertebral teniendo en cuenta que el soporte lumbar o el respaldo se va a ajustar adecuadamente. Reclina ligeramente la silla para liberar la presión. Esta no es reclinable, pero si ustedes la tienen reclinable, pues mucho mejor. Ahora, la altura de la silla. La altura de las caderas y las rodillas tiene que ser aproximadamente del mismo. Los pies deben estar totalmente apoyados en el piso. Y es lo único que tienen que saber de cómo deben tener la altura de la silla. El apoyabrazos y el cojín del asiento. Ok, en esta parte yo les recomendaría que así como adaptaron un cojín para su espalda, el primer día. ¡Gracias! cada cinco o diez minutos de cada juego. Entonces, sin más, vamos a empezar con las pausas activas. Y listo. Venga. Vamos a empezar a mover el cuello hacia arriba. Quiero que lo hagan conmigo, por favor, acuérdense que primero fue la teoría y lo segundo es que quiero que ustedes lo hagan conmigo, para que si tienen alguna duda de algún ejercicio o de todo lo que hemos visto, lo veamos en un momento. Vamos a tener movimiento de cuello. Voy a hacer cinco repeticiones de cada uno. Muy bien. Muy bien. Vamos a estirar un poquito el cuello. Y regresamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos con los hombros. Terminante. Muy bien. ¿Cómo van? Espero que lo estén haciendo conmigo, ¿vale? Arriba y abajo. Para relajar los hombros. Recuerden que una de las posturas es tener los hombros totalmente relajados. Cabeza hacia atrás. Muy bien. Vamos con los dedos. Vamos. Unos. Y regreso. Vamos a intercalar nuestras manos. Dos. Y regreso. Tres Regreso Cuatro Regreso Muy bien Lo mismo pero hacia arriba Muy bien Creo que si lo están haciendo Y que estén disfrutando Porque la verdad Aparte se siente súper bien Estar estirándose y haciendo este tipo de ejercicio Aquí tomamos el codo Y lo jalamos ¿Ok? Del otro lado Lo mismo Tomamos nuestro codo Y jalamos Acuérdense de los tiempos Que tienen que tomar para las pausas activas Entonces ahora Estos solo son algunos ejercicios Que pueden hacer Pero hay infinidad de ejercicios Muy bien Su brazo Bien Vamos con nuestras manos Vamos a ponerlas De esta forma Apretamos Muy bien Y saltamos Una vez más Dos Siete Siete Tres Cuatro Y Cinco Muy bien Ahora es muy parecido Pero Hacia abajo Uno 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 Vamos Dos Muy bien Otra vez Tres Cuatro Cinco Y cinco Muy bien Brazos arriba Uno Y dos Uno Y dos Uno Tres Muy bien Ahora vamos a hacer un estiramiento De esta forma Y vamos a girar Y vamos a girar Y del otro lado Dos Más Muy bien Listo Excelente Ahora vamos a estirarnos Vamos a poner nuestras manos en la lumbar Y nuestra cabeza la vamos a echar un poquito hacia atrás Uno Y regreso Dos Y regreso Tres Y regreso Cuatro Regreso Cinco Y regreso Muy bien Ahora los movimientos de las manos serían estos Si tienen una pelotita De una espuma Estaría sensacional que la tengan ahí al lado de su escritorio Y en cuanto puedan apretarla adelante Si no la tienen Pues Ni modo Sin pelotita Y van a abrir y cerrar las manos Ahora vámonos con los pies Y Subimos Y bajamos Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Subo Dos Tres Cuatro 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 Cinco Muy bien Ahora abrimos Uno Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cuatro Cinco Cinco Listo Ahora puntas Dos Y talón Tres Cuatro Cinco Seis Muy bien Ahora Los últimos ejercicios Van a ser De pie Y vamos hacia atrás Seamos Regreso Uno Intercale los dedos Y Hacia atrás Tres Cuatro Y cinco Los brazos de aquí Uno Uno Dos Uno Dos Muy bien Muy bien Vayan escribiendo Sus dudas Ahora vamos a tener Un momentito Para preguntas Me parece No sé qué Diga el signo Punto Y cuatro Y cinco Muy bien Ahora El último ejercicio Vamos a tomar Nuestra silla Y vamos a bajar Un poquito Vamos a mantener Nuestra espalda Recta Y vamos a Hacer Nuestro brazo Hacia arriba ¿Ok? Y volteamos Uno Y regreso Y dos Y regreso 6 Y 6 Y 6 7 7 8 9 9 10 10 10 12 13 Muy bien. Pues listo, estos serían como algunos ejercicios de pausas activas. Entonces me gustaría ahora escucharlos y saber qué es lo que piensan al respecto, qué tal les pareció, si les gustó, qué opinan, cómo ven. Voy a ver sus comentarios, discúlpenme. Espero que les haya gustado mucho, que estén interesados en el tema como tal. Y pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí conmigo, por acompañarme. Es una muy bonita experiencia y pues quiero dar las gracias a actividades deportivas, FacMed, a Deporte UNAM, al equipo de eSports, FacMed, por esta oportunidad. Y este gran tema que pues es muy importante hoy en día, ¿no? Entonces permítanme tantito, déjenme ver. Sí, hay preguntitas por ahí. Déjenme checarlo. A ver, muy bien. A ver, dice. A ver. Dios mío, no, no encuentro. Bueno, pues. A ver, aquí hay una pregunta. Dice, si me duele la espalda después de una sesión de juegos, ¿debo acostarme o solo sentarme con buena postura? Pues de preferencia tendrías que descansar. Si te duele tu espalda, entonces sí deberías de descansar, aplicarte tal vez un poco de calor. Lo mejor es ir con el fisio, ¿eh? De verdad, vayan con los fisioterapeutas, ellos los van a apoyar. Pero sí, sí has estado mucho tiempo frente a la computadora jugando este tipo de juegos, pues obviamente te va a doler la espalda. Y si no tienes una buena postura, pues más. Entonces sí, relájate, acuéstate y cuando te acuestes, también procura ponerte el cojín para que tu curvatura lumbar tenga esa alineación. Entonces, aunque estés acostado, tú debes de ponerte un cojincito en la lumbar para que te alinees, ¿vale? Ahora, a ver, Eduardo Rojo tiene una pregunta. Si tenemos los videojuegos en la sala y estamos sentados en sillón cuando jugamos, ¿qué medidas ergonómicas podemos utilizar? Muy bien, pues las medidas ergonómicas para el sillón serían casi las mismas que para un escritorio. O sea, tienes que tener los pies apoyados, tu tronco debe estar alineado, igual tu curvatura debe estar apoyada con el cojín. Recto, trata de no inclinar tu cabeza hacia arriba. Hay que checar qué tan alta está la tele, qué tan arriba o qué tan abajo, para que la puedan poner en un lugar exactamente en donde su cuello no se vaya a lesionar. Muy bien, a ver, ¿alguien más? Déjenme checar, ay, no cargan mis comentarios. A ver, Fer Rodri dice, si truena el cuerpo durante las actividades, ¿está bien? Si te refieres a los ejercicios y los hiciste conmigo y te empezó a tronar todo y súper crujiente la cosa, pues, no debería de ser, pero dentro de lo que cabe, sí es normal. Y, pues, qué bueno que te relajó, porque eso quiere decir que te relajó, que pudiste, pues, tus articulaciones pudieron tomar un respiro. Eso es a lo que voy. Entonces, sí, es realmente dentro de lo que cabe normal que cuando hagas este tipo de ejercicios te truene. Así que está bien. Violeta Fortanel Morales. Muchas gracias, Violeta. ¿Crees que los mismos ejercicios sean recomendados para los dentistas? Uf, claro, claro, pero, o sea, los ejercicios sí, pero las posiciones ergonómicas no tanto. Los ejercicios sí, sí les sirven también a los dentistas, ya que ellos, pues, también están en unas posiciones prolongadas, en una misma posición de forma prolongada. Entonces, mientras tú hagas tus pausas activas, mantengas tu horario, tus ritmos, todo organizado, entonces va a estar súper bien y no vas a tener ningún riesgo ergonómico. Aquí un nombre raro, que no lo vamos a pronunciar, no sé cómo pronunciarlo. ¿Qué recomiendas para el brazo? Ya que con poca sensibilidad en el ratón, tengo que mover muchísimo el mouse y me duele un poco. Ok, si te duele tu brazo, tienes que ir con el fisio, tienes que ir con el fisioterapeuta para que te revise, para que te pueda decir cuál es el tratamiento. Porque si tú ya tienes síntomas de que te está doliendo, pues, entonces tiene que hacer varias pruebas para prevenir que sea alguna de las lesiones que vimos hace un ratito. Fer Rodri Valenzuela. Dice, mencionaste que los teclados ergonómicos ayudan a las muñecas para no estar tan torcidas. Entonces, los mouse ergonómicos, ¿cómo ayudan? Ok, yo no dije torcidas, pero bueno, tienen que estar en posición neutra. Tanto tu muñeca, como con el teclado, como con el mouse, tu muñeca tiene que estar en posición neutra todo el tiempo. Bueno, Lisette Lavastida Holmes, ¿cuánto tiempo es recomendable parar de ver el monitor? Uf, bueno, aquí sí es una pregunta difícil porque, miren, realmente hay muchos estudios en los que dicen que, pues, más de una hora está mal. Bueno, es malo. Entonces, más bien yo diría, porque hay personas que tienen que estar todo el tiempo en la computadora, o sea, no tienen de otra. O los, imagínense, los competitivos, los gamers competitivos, su trabajo es estar ahí. Entonces, no es de cuánto tiempo puedas estar ahí, sino cómo vas a organizar el tiempo, cómo vas a hacer tus ejercicios, en qué momento tienes que hacerlos, en qué momento hay un riesgo en el entorno que a lo mejor no he tenido en cuenta. Todo esto tienes que irlo checando para que podamos decidir cuántas horas puedo o no puedo ver el monitor. César, ¿es recomendable el uso de férulas de muñeca en caso de tener el síndrome del cúnel carpiano? Bueno, ok, sí, las férulas, pues, son utilizadas todavía, eso ya lo determinaría un médico o un ortopedista o un fisioterapeuta, si es que tienes ese problema, hazles caso a los profesionales de la salud. Ellos saben qué hacer con tu problema. Bien, pues, yo creo que ya voy a ir cerrando, chicos, ya solamente me quedan cinco minutitos. Entonces, pues, sin más, les agradezco muchísimo. Les voy a pedir que vayan y le den like a nuestras páginas de actividades deportivas PACMED. Y, pues, esperemos seguir con este proyecto. Manden qué tipo de dudas tienen, qué tipo de temas quieren conocer. Y, pues, nosotros con gusto se los daremos, ¿ok? Entonces, bueno, una preguntita más de Alexandra. ¿Dónde puedo ver más ejercicios? ¿Todos me sirven o debo buscar alguno específico si yo escribo mucho en la PC? Pues, hay ejercicios que son específicos para mano. Podrías buscar ejercicios específicos para mano y ahí darte un poco la idea. Entonces, sí, pues, realmente todos te sirven. No únicamente por estar escribiendo hay unos en específico. Yo te recomendaría que hicieras una pausa activa o varias pausas activas varias veces y de todo el cuerpo. No únicamente de tus manos porque sí son las que están trabajando, pero aún así la carga se va hacia tu cuerpo. Entonces, bueno, pues, ya sin más por el momento, pues, muchísimas gracias a todos. Les mando muchos saludos. Tengan un excelente fin de semana. Espero que les haya gustado. Espero que estén muy contentos con el tema, como yo lo estoy. Y, pues, vayan a seguirnos a nuestras redes, actividades deportivas FACMED. Ahí nos estamos viendo. Ahí tenemos horarios para actividades. Y, bueno, vamos a estar metiendo más temas sobre esports de FACMED. Pues, muchísimas gracias y hasta luego. Que tengan una bonita noche.